bueno chicos lo primero que vamos a hacer es abrir el link de Google Portable que tienen aquí después les indico el link donde se tienen que descargar, se los voy a dejar en mega simplemente le haces doble clic, lo abrís y ahora lo que vamos a elegir por ahora, vamos a seguir trabajando con el HTML ustedes ya saben que es el HTML, lo hemos hablado un poco en la clase anterior vamos a hacerle clic aquí y quiero que conozcan un poco el entorno de Dreamweaver todo esto que está aquí ya se pone por defecto, ya me crea el cuerpo de la página web me indica que acá termina el HTML y aquí empieza me marca el encabezado que empieza aquí y termina acá y me dice que este documento no tiene título o sea, que si yo pongo una vista previa del documento, por ejemplo en Internet Explorer vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, hoy le vamos a poner curriculum ahora vamos a ver lo que vamos a hacer documento sin título, lo ves aquí documento sin título, el ventaja de trabajar con el Dreamweaver a diferencia como hicimos con el notepad el otro día o el bloque de notas, es que todo lo que escribís aquí automáticamente lo puedes visualizar directo sin necesidad de guardarlo como HTML entonces, en título de documento vamos a ponerle mi CV vamos a poner mayúsculas mi CV ahora, vuelvo a la vista previa en Explorer lo guardo como ves el título cambió ahora es mi CV sería el título que sale en las pestañas de la página web ahora, como encabezado le vamos a poner en mayúsculas este es mi curriculum vitae recuerda que el encabezado empieza aquí ¿si? y termina aquí ¿listo? ahora, vamos de nuevo vista previa en Explorer le damos guardar este es mi curriculum vitae este sería el encabezado de mi página web ahora vamos al cuerpo o sea, a la parte de aquí y aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar y tenemos la opción de seguir trabajando en código HTML o de pasar a la opción de diseño y aquí lo vamos a dividir de este lado tenemos el código y de este lado tenemos el diseño entonces le vamos a dar vista previa y aquí lo tenés este es mi curriculum vitae en el cuerpo de la página web vamos a empezar a escribir y de esta manera nombre Miguel Miguel Alvarado ahora si Miguel Alvarado fecha de nacimiento en los puntos 24 de noviembre de 1973 DNI dirección vamos a cambiar esto dirección y bueno y estudios realizados estudios realizados ustedes pueden poner instituto libertad ponen la dirección infante Isabel número 2444 villa libertad partido de San Martín si si viniste a otra escuela la pones abajo pero ahora fíjate todo lo que estamos haciendo aquí tendría que ir apareciendo aquí en la opción de diseño vamos a elegir esta que hice en vivo y fíjate como aparece tu página web si vos le das un diseño vamos a desactivar el vivo que es lo mismo que visualizarlo en una vista previa de Explorer tenemos un pequeño problema y es que todo sale junto para ello existe una etiqueta que la vimos en clase vamos a poner por acá tenés dos opciones tenés la etiqueta BR aquí la tenés la ventaja es que esto ya te lo da vamos a ver vamos a ver que pasa automáticamente se fue para abajo el BR es un break line pero fíjate se fue para abajo pero tendríamos que cortarlo desde aquí también ¿verdad? esto también tiene que ir para abajo entonces antes de la fecha le vamos a poner nuevamente otro BR ¿lo tenés? lo vamos así vamos de nuevo a vista previa y fíjate como la fecha de nacimiento pasó para abajo entonces podrías ponerlo al principio podrías ponerlo al final pero vamos a tener que agregar los BR en cada uno de las líneas que queremos crear porque esto nos va a indicar que va a ser un corte de línea y que ahí tiene que terminar vamos a hacerlo así ahora estos estudios realizados también le podríamos poner de estas etiquetas la voy a copiar y la voy a pegar dos veces no importa que no esté debajo siguen siendo dos líneas vamos a ver lo haces así y aquí tenés las dos líneas que representan estos dos verdes entonces además de poder insertar líneas en blanco además de poder insertar todo un párrafo completo dentro del cuerpo de la página web lo que vamos a hacer es en la parte de aquí arriba dentro del cuerpo vamos a insertar una imagen y las imágenes que vamos a insertar yo aquí les tengo algunas que busqué vamos a suponer que ingresemos esta por ejemplo voy a ver imagen guardo la imagen ahora voy a guardar aquí y entonces voy a la carpeta de imágenes que estaba en descargas en descargas guardo verdad bibliotecas vamos de nuevo a ver guardar imagen vamos a guardar en el escritorio si no tenemos problema y entonces vamos al escritorio y la imagen está acá texto alternativo que es importante cuando le ponemos un texto alternativo cuando escribimos algo que va a aparecer en la imagen ahora lo vas a ver la ventaja de aquí es que simplemente le doy insertar y la imagen queda acá ahora puedo modificar un poco el tamaño y puedo ponerlo de esta manera entonces como va quedando mi página web mi página web va quedando de esta forma este es mi currículum y aquí yo lo que quiero que ustedes ingresen aquí en lugar de esta imagen es su foto y fíjense que por cada acción que yo realizo aquí en la vista de diseño tengo una etiqueta en la vista de código y esta es la etiqueta cuando yo ingreso son imagen imagen source que tiene que ser el destino y es aquí donde dice desktop que es el escritorio teclas y ratón jpg aquí me da el ancho de la imagen la altura de la imagen y el texto alternativo que es computación y aquí se cierra la etiqueta de imagen source o image source y aquí automáticamente me pone otro otro quiebre de línea vamos a poner otro por acá a ver vamos a ver como va esto la página web queda así entonces yo puse este es mi currículum puse un bloque un quiebre de línea pongo la imagen y luego relleno estos datos recuerden que después de esto o sea en la parte de acá tienen que poner un break o un quiebre de línea entonces trabajo para ustedes armar su currículum vitae conseguir una foto de ustedes y ponernos sus datos quiero un poco más de datos de esto nombre completo apellido completo fecha de nacimiento lugar de nacimiento el DNI la dirección el teléfono el email estudios realizados si en primaria estudian otra escuela pongan la otra escuela pongan la escuela del secundario mucha gente pone actualmente cursando quinto esto ya lo dejo un poco al criterio de ustedes esta página web la van a guardar de esta manera archivo guardar como y le van a dar un nombre le van a poner por ejemplo cb-miguel-alvarado guión bajo quinto ya sea a o ya sea b según corresponda si entonces espero los currículums a través de una página web esto tendría que quedar más o menos más o menos así vista previa internet explorer y lo tengo acá acuérdense que hay que corregir que hay que insertar quebres de línea que hay que poner más datos y que esta foto o esta imagen tiene que ser la foto de ustedes si bueno en un momento les subo esto se los mando por mail y les voy a dejar también el link para que puedan descargar el Dreamweaver portable nos vemos en los jueves el miércoles chau K Gracias por ver el video.